Únete a la wiki y de la haga usted mismo en internet. Abrir los ojos, mirar, observar, acciones cotidianas casi involuntarias hasta que hacemos foco en algo. La imagen es la protagonista de la cultura de nuestros tiempos. Algunas imágenes son nuestro recorte de esto que llamamos realidad. Lo que hace la fotografía es mostrar solamente la porción de la realidad. Nosotros los fotógrafos tenemos entonces una responsabilidad. En nuestros ojos hay una forma de ver el mundo un instante que se congela. Me levanto y me apuesto como pensando en imágenes. Eso es lo que te lleva a ser fotógrafo. Contamos una historia en cada disparo. Ahí está entrando la luz. ¿Capta un instante, digamos? Claro, claro, claro. Mi nombre es Javier Moreno, soy reporterográfico y tengo un deseo. Mientras haya luz, todo es posible. Poder iniciar a mis alumnos en este oficio que tanto disfruto. La fotografía. ¡Adiós! 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 Oficios. Curso de fotografía. Clase 1. La fotografía deportiva. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este curso de fotografía. Mi nombre es Javier, yo soy fotógrafo. Yo soy reportero gráfico. Vamos a ver cuestiones prácticas, técnicas, cuestiones de la imagen, de la fotografía, el manejo de la cámara completa. Vamos a manejar todo tipo de cámaras, reflex, pockets y vamos a aprender este oficio de la fotografía. Para aprender a ser fotógrafo, lo mejor que puede pasarnos es hacer fotos, es agarrar la cámara, salir a la calle, trabajar, equivocarnos, equivocarnos, equivocarnos. Ahí es donde aprendemos a hacer fotos, digamos. Porque no hay nada mejor que equivocarnos y cometer errores y a partir de ese momento donde empezamos a descifrar la fotografía y decir, bueno, ¿qué se hizo acá? ¿Cuál es el error? Trabajamos para mejorar esto y yo estoy acá para ayudarlos y para que puedan hacer fotos y sean reporteros gráficos o fotógrafos. Aprender para trabajar como fotógrafo es el desafío. ¿Y para ustedes qué es la fotografía? Es una herramienta para transmitir esto que cada uno tiene en la cabeza para producir una obra, un hecho artístico. Yo creo que una imagen cargada con un buen discurso da algo que no lo lográs de otra manera. A mí me interesa mucho la fotografía como herramienta. Yo voy a ser maestro en realidad y hay como una nueva moda, digámosle, de usar la imagen para las clases. Entonces está bueno saber de dónde viene esa imagen. Buenísimo el concepto de lo que te querés buscar vos porque es poder traspasarle a tus alumnos cosas básicas de la imagen tomando vos la foto y sabiendo bien qué transmitirla a partir de un buen manejo de cámara. Porque uno cuando agarra la cámara no puede mirar todo. Entonces ahí está la importancia de qué uno quiere enfocar o qué deja afuera. Bueno, eso es lo que hace la fotografía, es mostrar solamente la porción de la realidad. El fotógrafo no solo sabe manejar bien la cámara, sino tiene la responsabilidad de mostrar qué parte de la realidad. La fotografía deportiva. ¿Se puede con una fotografía de deporte transmitir sentimientos? Cada vez que hablamos de fotografía, fotoperiodismo, fotocomentarismo, estamos pensando en grandes imágenes que transcurrieron en la historia de la fotografía, ¿no? Hay una foto muy famosa de Kevin Carter que es el niño con el buitre. Está transmitiendo algo que es un buitre que está a punto de comerse un niño. El fotógrafo después de eso se suicida. Ahora, con la fotografía deportiva, ¿podemos transmitir lo mismo? Hay una foto histórica, se la voy a mostrar. Esta foto se llama el abrazo del alma, ¿sí? Esta foto, el fotógrafo registra un momento histórico. Argentina en el 78 sale campeón y todo fotógrafo, digamos, que tiene la cabeza cerrada en el deporte, va directamente a buscar la escena o qué está pasando con el jugador en ese momento, ¿no? Estamos pensando en a ver quién levanta la copa, quién hace la foto de, no sé, de qué empecé en ese momento saludando a la gente, hablando ya del contexto, fotografiando el contexto de Argentina campeón, no olvidémonos de la escena. Pero acá el fotógrafo capta algo más. Son los dos jugadores abrazados y la persona sin brazos, que se llama el abrazo del alma, aparte de la fotografía. Y es una fotografía de deportes, pero ¿qué hay atrás? Hay fotodocumentalismo, también hay fotoperiodismo, hay información. Eso es lo que tenemos que lograr también nosotros, los fotoperiodistas o los fotógrafos, en este curso. ¿Cómo hay que hacer para poder lograr y captar esos momentos? Estar atento. Nosotros estamos buscando momentos, ¿sí? Instantes. Cada foto es un momento tuyo. Pero nosotros tomamos solamente esa parte de la realidad, la que nosotros queremos mostrar con la foto. El concepto de la fotografía, desde los principios, es igual para todas las cámaras. Básicamente, una cámara oscura es un espacio cerrado, salvo por un agujero en alguno de sus lados. Por allí ingresa la luz, que proyecta cualquier imagen exterior en la pared opuesta de este espacio cerrado. Ya sea una caja, una habitación o una cámara. Al inventarse un material sensible a la luz, capaz de captar y grabar la imagen proyectada, nació la fotografía. Esta es una de las primeras cámaras, la famosa cámara estenopeica. Ahí es donde entra la luz, nosotros abrimos, el obturador sería en este caso. La luz entra porque acá tiene un orificio muy pequeño. Y se va a proyectar en esta pared. Y acá ponemos el material fotosensible, que es el negativo, el obturador cerrado. Ponemos el material adentro, cerramos la caja y vamos a la calle a hacer fotos. Esta caja se pone en un lugar fijo. Nosotros lo que hacemos es ir probando, abriendo el obturador. Y lo que hacemos es trabajar sin lentes en este momento. Solamente una proyección de la imagen adentro de la caja. ¿Seguimos? Y la evolución del paso que hay entre esta cámara, la estenopeica, a las reflex digitales que estamos trabajando ahora en fotoperiodismo, es... Tenemos la caja negra. Material fotosensible sería la tarjeta de memoria. Y cuando disparamos, lo que hace es abrir el obturador, ahí está entrando la luz. Aunque parezca muy compleja, en realidad, la cámara fotográfica se compone de un cuerpo y un lente. Ambos funcionan en conjunto para capturar la imagen. Saquemos una foto. El visor nos permite ver la imagen que luego capturaremos. El obturador es el dispositivo que controla el paso de la luz. Al presionar el disparador, se corre y deja que la luz llegue hasta el material sensible para formar la imagen. El lente, por su parte, tiene en su interior el cristal y el diafragma. Un mecanismo que puede abrirse y cerrarse, regulando el espacio por el que ingresa la luz. Cada vez que el obturador abre y cierra, está entrando la luz. Ese es el principio. Digamos, el sistema es el mismo. Si bien el principio es el mismo, podemos distinguir dos tipos de cámaras fotográficas. Las reflex y las de visor directo. Las cámaras de visor directo tienen un lente fijo que no puede separarse del cuerpo. El visor se llama directo porque es independiente. Así, la imagen que se imprime en la película captada por el lente no es exactamente igual a la que nos muestra el visor. Esta diferencia se conoce como error de paralaje. En la cámara reflex, cuerpo y lente sí pueden separarse. Por delante del material sensible, se ubica un espejo 45 grados que rebota la luz hacia arriba. Donde un sistema de espejos, llamado pentaprisma, hace que llegue al visor una imagen igual a la que ve el lente. Eliminando el error de paralaje. Y la diferencia es que empieza a evolucionar con los lentes. Ahí es donde empieza la evolución de la fotografía. La velocidad de obturación. En fotografía, la velocidad de obturación representa el tiempo que el material sensible es expuesto a la luz. Cuando presionamos el disparador, tanto el espejo como el obturador se levantan y permiten que la luz llegue al material sensible. Cuanto más alta es la velocidad, menos tiempo pasa la luz. En la foto, los objetos en movimiento se congelarán. A la inversa, velocidades bajas implican más tiempo en el paso de luz. Entonces nuestra foto registrará el movimiento, una especie de estela alrededor de la figura. Cuando bajamos la velocidad de obturación, lo que hace el espejo es trabajar más lento. Levanta y baja más lento. Ahí. ¿Ok? Cuanto más bajamos la velocidad. Ahí estoy en tres agos de segundo. ¿Se nota? Estoy bajando la velocidad. Lo que hace es, levanta el espejo, capta la imagen. ¿Sí? Y no estoy congelando movimientos porque la imagen se va a mover. ¿Sí? Nosotros para fútbol, este tipo de fotografía no la podemos realizar. Tenemos que trabajar con velocidades altas. Ponemos la vuelta de la cámara en mil de velocidad y ya cambia la obturación. El sonido del obturador ya nos damos cuenta. Ya cambió. Tenemos que ver el diafragma que le ponemos. ¿Por qué? Hay algo dentro de todas las cámaras que se llama esposímetro. Nosotros tenemos que tener, la cámara nos tiene que dar un ok de cuando la foto está bien expuesta. Eso se llama esposímetro o fotómetro. Es un elemento que tiene la cámara adentro. Todas las cámaras las tiene, analógicas o digitales. ¿Qué es la que nos marca acá? Un número cero. Ese cero es el ok de la fotografía. ¿Cómo llegamos al ok de la cámara? Si nosotros queremos congelar la imagen, sabemos que con mil congelamos, tenemos que buscar el par, se llama así. Par en fotografía es el número que compone el diafragma y la velocidad. Dentro del lente encontramos un sistema de láminas que permite regular la cantidad de luz que entra a la cámara. Este dispositivo es lo que llamamos diafragma. El diafragma abre y cierra su diámetro, indicado con el número que aparece bajo la letra F. Esto se extiende entre el 2, que representa la máxima apertura, y el 22, el más cerrado. Veamos un ejemplo. Tomamos un número F56, que es una apertura de diafragma intermedia. Si el fotómetro nos indica que sobra luz, tenemos que cerrar el diafragma hasta lograr una correcta exposición. Un número F8 deja pasar la mitad de luz, que es 5 o 6. Uno de 11, de nuevo, la mitad. De la misma manera, si tuviéramos la situación inversa y el fotómetro nos indica que falta luz, debemos abrir el diafragma, es decir, bajar un número F. Un diafragma de 4 dejará pasar el doble de luz que uno de 5 o 6. Uno de 2.8, nuevamente el doble. La velocidad lo que nos da es el congelamiento de la imagen. El diafragma, la profundidad del campo, la nitidez de la imagen. Que todo quede nítido, o que todo quede, para llamarlo así vulgar, borroso. Esa típica imagen de fútbol, que está el jugador y la parte de atrás de la cancha no se ve nada. Que se ve todo como globitos o muy borroso atrás. Eso es la profundidad del campo. Eso es lo que nos da el diafragma. Si lo cerramos todo en 22, que ve ahí como queda el diafragma totalmente cerrado, totalmente cerrado, que el agujero es bien pequeño, lo que hacemos ahí es tener mucha profundidad de campo. Entonces, si yo hago la toma del jugador corriendo con un 22 de diafragma, voy a tener el jugador, con la pelota bien compuesta, y se va a ver la gente atrás. Esas son tendencias del fotoperiodismo deportivo. Que la gente atrás no se vea, ¿por qué? Porque resalta netamente al sujeto, que en este caso es el jugador. ¿Qué hacemos nosotros? Invertimos. En vez de tenerlo cerrado, lo abrimos todo. Clavamos la cámara en mil y movemos el diafragma. Una vez que llegó el ok, suponiendo ejemplo 5 o 6. Hacemos una toma, vemos que está ok y empezamos a trabajar. Ya tenemos una buena profundidad de campo, bastante borrosa, con un lente, ¿sí? En 5 o 6, y una buena velocidad como para congelar la imagen. Ahí ya estamos para empezar a hacer la foto de deporte. ¿Qué es esto? Cámara, lente. Los lentes. El lente es el ojo de la cámara. Conoceremos sus particularidades en las próximas clases. Por ahora alcanza con que sepamos que existen lentes de tres tipos. Los normales, cuyo rango de visión es similar al del ojo humano. Los angulares, que amplían el campo de visión, pero apenas distinguen objetos a larga distancia. Y los llamados teleobjetivos, cuyo campo visual es más acotado, pero permiten acercar el objeto fotografiado. El teleobjetivo, lo que hacemos es acercar las imágenes. Yo tomo una foto en la cancha con este teleobjetivo fijo, acerco la imagen del jugador, la traigo automáticamente. Con el gran angular, lo alejo. Es otra perspectiva de la imagen. Estos son gran angulares. También 2.8 de apertura luminosa. Cuando veíamos en el lente lo que eran los diafragmas, el diafragma 2.8, por eso es tan grueso el lente. De apertura máxima es 2.8. Entonces, entra mucha luz. Tiene más calidad de imagen. El foco. Lo que nos queda por último, el foco. Ponemos el lente, agarramos la cámara. Si giramos la parte de adelante del lente, todas las hacemos foco. ¿Qué es el foco? Es lo que nos queda, la gelatina que se ve que está toda borroso y cuando se ve nítida. Ahí la pusimos en foco. ¿Sí? Las cámaras más nuevas, para hacer deporte incluso, se usan con AF, se llama autofocus. Que el foco es automático. A medida que el jugador va corriendo o el sujeto va pasando, el foco va buscando solo la cámara. Entonces, ya tenemos que pensar solamente en crear la imagen y no detenernos a ponerle foco al... También hay que aprenderlo a hacer porque el día que se rompe el autofocus, tenemos que trabajar con foco manual. Este es un catálogo de ARGRA sobre fotoperiodismo argentino, de la muestra del 2008. ¿Sí? Esta es la imagen que yo le decía, un festejo de gol. Esta es la imagen que se obtiene. Ahí que tenemos foco, para que la imagen esté congelada, para que no salga movida. ¿Qué tenemos? Tenemos conceptos técnicos, velocidad, el fondo está bastante desenfocado, tenemos apertura de diafragma. ¿Sí? Acá tenemos más deportes. Tenis, el momento del potro con el agua en la cara, es una imagen bastante común. Parecen muy difíciles, pero es fácil de hacer. Solamente hay que estar atento. Una vez que tenemos manejado la velocidad, la cámara, el foco, ¿sí? El lente que vamos a poner es facilísimo, de verdad. Todos vamos a poder hacer este tipo de fotografías. Esto no está lejos de nosotros, esto está muy, pero muy cerca. Pero parece como algo imposible por eso, como que ves el agua quieta. Es el arte de dibujar con la luz, la fotografía. Mientras haya luz, todo es posible. El agua, el aire, las hojas, el humo, todos lo podemos fotografiar. ¿Sí? Eso es lo bueno que tiene la fotografía. Durante la clase, vimos algunos principios básicos de la fotografía y cómo estos se aplican en la fotografía de deporte. María, una de las alumnas, acompaña a un fotógrafo deportivo a un partido de fútbol para ver en la práctica cómo se desempeña un experto y conocer algunos secretos de la fotografía deportiva. Una de las cosas fundamentales a la hora de cubrir un partido es saberse ubicar en la cancha. Javier González Toledo, fotógrafo deportivo. Ahora nos vamos a buscar atrás del arco, cerca del córner, a tratar de buscar alguna jugada de ataque. Del equipo con pechera roja que ataca para este lado. Nos ubicamos acá, en los ángulos. ¿Por qué? Conviene estar en el agua. Porque no tenés objetos que te ensucien lo que venís a fotografiar, ni que te tapen. Tenés toda la visión y además vas a cubrir las jugadas de ataque del equipo que venís a retratar. Ok. También depende de la lente con la que trabajes. En el caso de trabajar con un 300 milímetros, como es esta lente, nos ubicamos cerca del córner para tener todo el panorama. Medimos la luz, fotometeamos. A mí me gusta trabajar con el diafragma bien abierto para tener bien en foco la acción que voy a reflejar y que lo demás sea difuso. Y en algún punto lo que tenemos que hacer es esperar a que se produzcan en determinada zona de la cancha donde nosotros tenemos el encuadre, las jugadas que queremos reflejar. Lo que hacemos es tratar de seguir a los jugadores cuando están en esa zona, en esa zona de disparo. Ponemos el motor de la cámara en la mayor velocidad para que dispare varias tomas. Y lo que vamos a tratar de buscar es que en el cuadro aparezca la pelota, las dos camisetas antagónicas y si puede haber algún tipo de contacto por el cual los jugadores demuestran que están peleando por ese balón. Las fotografías siempre están. Lo importante es utilizar a favor las condiciones que te brinda el espectáculo o el partido o el terreno. Pero las fotografías siempre van a aparecer. Nosotros en general preferimos que los jugadores vengan y festejen hacia donde estamos nosotros y tratar de tenerlo bien de frente, con los brazos abiertos, la cara llena de gol, gritando el gol con intensidad. Y hacer, bueno, que cubra todo el cuadro y tratar de hacer el festejo lo más claro posible, lo más de frente posible. ¿Y para vos qué tics, digamos, así da para alguien que va a la cancha y quiere sacar fotos? Una de las cosas más importantes es entender el juego. Es entender el juego en toda su dimensión, ya sea cómo están jugando, qué es lo que van a hacer los jugadores, tratar de predecir un poquitito de lo que pueden llegar a hacer los jugadores. Porque si viene un jugador que viene atacando, transportando la pelota para acá, lo más probable que va a hacer es arrojar un centro. Entonces lo que hacen los fotógrafos es apuntar a quienes van a recibir ese centro, porque el gol se va a producir ahí. Si tú te quedás apuntando al jugador que transporta la pelota hasta acá, cuando desvuelta la lente ya va a ser bastante tarde porque la pelota se mueve a una velocidad altísima. Otra cosa que hay que entender es que el fútbol es también un fenómeno cultural que tiene distintas aristas, en donde entran a jugar el entorno, el público, la hinchada, hace mucho al espectáculo. Y uno eso también lo tiene que reflejar, ahí también están las fotos. Y hay un montón de fotógrafos cumpliendo un partido importante justamente porque el fútbol despierta todo eso que tiene que ver con cuestiones culturales, que tiene que ver... Nada, y como todo, depende de las ganas que vos le pongas. No, 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 no. No, 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 no.